Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Que por ti es el rocío, si por ti río, si por ti río. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Y me acomodo en tus labios, y si te extraño, y si te extraño. Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno.